Música 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 Pues aquí andamos otro día más Aquí en Denver Colorado echándole ganas Estamos aquí en el trabajo Ya dándole la terminación A lo que es esta alberca Es la oficina de estos apartamentos Están construyendo Apartamentos nuevos Y ya están entregando Unos Ya pues ya aquí estamos saliendo Aquí ya está Todo terminado ya Ya van terminando y aquí Pues aquí le andamos dando Nosotros la terminación Ya lo que es la piscina Esto ya va a ser lo último Que vamos a hacer Esto Todo esto es cemento Y tenemos que Arreglarlo bien y todo eso Es cemento lavado Y pues ahí está la piscina ya Con agua Todo Ya todos estos apartamentos ya están listos Ya lo van a empezar a rentar Esa es la oficina también Y pues allá están los asadores Todo eso Pues ya está Completamente listo esto Y aquí andamos dándole la terminación a esto Y pues aquí andamos Echándole ganas como siempre Como todos los días Y pues como tiene que ser Aquí está la oficina Esta es la La oficina de todos los apartamentos Aquí es donde A venir la gente a aplicar Y todo eso Para agarrar los Apartamentos Pues Ahí va ya Que tiene Este Jale Tiene como dos años Que lo han Que lo empezaron Y pues ya Ya se le va dando la terminación Esa es la La oficina Ahí está la oficina Y aquí está la La grama Todo eso Aquí andamos Dándole Aquí está todo el cemento Que hemos echado Y pues Ahí vamos Ahí va saliendo ya De todo esto Ya Ya lo están Ya lo están Inaugurando Pues allá está Ahí está el gimnasio También Ahí está el gimnasio De las De los apartamentos Tan bonitos Estos apartamentos Aquí están Todo Aquí está el correo Es todo Aquí está todo El correo Este Pues ahí Aquí tenemos Otro poco Ya para darle La terminación Nosotros también Ya no más Esto Y pues ahí Sigue los apartamentos Si pueden ver Aquí ya no están Terminados Ahí los Los llevan Por orden Van terminándolos Así como Los van pidiendo Estos pues ya Están terminados Ya están listos Para vivir Ya la gente Ya Ya se está pasando Hay carros Estacionados Aquí en la oficina Y pues ya Completamente Ya está Todos estos Listos Así es Ahí está Ahí la llevamos Pues otro día Más de trabajo Gracias a Dios Que Dios nos da Salud Y vida A echarle ganas Tenemos que Porque si no No se come Si no trabajamos Aquí en Estados Unidos No comemos Así que tenemos Que trabajar Pero gracias a Dios Que tenemos Un trabajito Y pues hay que Aprovecharlo Así que Ahí andamos Dándole A la terminación Ya Ya andamos En la finichada Bueno Pues ahí quedó Ahí estábamos Terminando Ya nuestro día Gracias a Dios Un día Más de Trabajito Como dicen Y un día Menos de vida Pero gracias A Dios Con salud Y pues Ahí está Ahí quedó El jalecito Ya que andábamos Haciendo Esto está Ya los fallaron Para mañana Nomás vienen Con la power wash Y ya pues Va a quedar así Es el cemento Lavado Ahí quedó Ya la está Gracias a Dios Y pues ya Hasta ahora Ya son las Cinco Y veinte Ya está frío Hay nubes Ya se puso frío Abajo la temperatura Como veinticinco Pero Ahí andamos Me vinieron aquí Los otros de la alberca Tienen a terminar El jacuzzi Y ahí taparon Ya porque está frío Y así Ahí están las nubes También Por el aire Que está haciendo Pero pues Ahí va quedando Ya está frío Frío Muy frío Ahora andamos Bien engorrados Acá Dándole duro Porque Bien frío Que se puso Ya esto Y ahí quedó Todo ya Ahí quedaron Todos los estos Y ahí quedó El jalecito Ahí está todo Ya Bien pues Es todo Ahí nos despedimos